También, 1-0-7, vamos a ver si hay tiempo a lanzar la Aya Palau, se juega el triple... ¡Vamos! ¡Qué buena! Triple de la Aya Palau desde el medio campo, se levantó la Playmaker española para anotar, para mí, la canasta del torneo hasta el momento. Sí, de momento sí, qué barbaridad, además importante porque ellas venían de tener muchísima suerte en la anterior jugada y es importante esa canasta de la Aya Palau, primero porque deja el marcador empatado y yo creo porque España también necesita tener un poco de suerte y darse alguna pequeña alegría porque fíjate en esta canasta, vemos la acción repetida, la canasta de Babica y la acción de la Aya Palau, no se la pierdan, fíjense. Pero además limpia, ¿eh? Perfecto, el triple de la Aya Palau. Lo ha visto, ¿eh? Lo ha visto porque se ha quedado ahí. Tampoco creo que se ha puesto muy contenta, se nota que alguno de estos ha metido ya en su carrera. Muy bien para poder hacer su juego y a ellas les ha dejado una referencia clara. España pasa dificultades contra esas pivots, pero se tienen que acostumbrar porque por Europa pues hay muchas chicas de ese nivel. ¡Y otro triple! ¡Otro triple de Aya Palau sobre la bocina! ¡Qué forma de cerrar esta victoria de la selección! Espectacular el conjunto de José Ignacio Hernández y espectacular Aya Palau. Vamos a ver, sí. Vale, sacan hasta ese lanzamiento de tres. Es el segundo que consigue en este partido. Exactamente igual la Aya Palau. ¡Joye, eso no! ¡Otro euro! ¡Otro euro! Nos lo comentaba uno de los descartes, Cristina Uviña. Entrenó con ellas toda la preparación. ¡Uf! Magnífica las dos, limpias. Y yo, no sé, Mil Palacio o algún jugador así, ¿no? Que se destacara por ser especialista. Mil Palacio en la NBA, evidentemente. Pero yo meter dos canastas, la misma jugadora, para cerrar. La casa de José Ignacio Hernández. Para cerrar levemente, eso sí, y un poquito más.